Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda la historia. Los modelan y los destruyen, según eso ordenan sus vidas. El verde pone en fundera, en su gran acción, en su gran acción, en su gran acción, en su gran acción. Los modelos se llevan. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda la historia. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda la historia. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda la historia. ¡Gracias! Gracias. Gracias.